Como cada jueves, a nuestro compañero Ramón Antigua Brito. Señor, saludo. Hola, jóvenes. Disfrutando del ambiente, ¿verdad?, mañanero, que es una temperatura agradable. Y hay una temperatura muy agradable a partir del mediado de diciembre del año pasado. Muy buena. Así es. A Janely mostraba ahorita unas fotos de Constanza, esa zona. De Valle Nuevo. Yo le decía cómo está Boston y una parte de atrás en este momento. Yo espero que para el fin de semana de la Alta Gracia, que creo que se convierte en un fin de semana largo. Extra largo. Yo espero que esté frío en Jarabacoa. Ah, ok. Eso quiere decir, sin más preámbulo, que habrá exactamente visita en la ciudad donde siempre es primavera. Me llevan. Me llevan. Un intercambio. Ok, ok. Antigua, la politización de la educación y el negocio del ADP versus el negocio del ADP. Bueno, Antigua está duro y culuero mañana. Diría Nelly. ¿Y qué es lo que? ¿Por dónde que viene? Miren, seguir usando esto, señores. Más de 14 mil personas en una semana infectados. Él no mata, disque. Pero si usted no tiene otra cosa. Si usted está cojo y no tiene muleta, lo empujan con ese dedo en miñique y se cae. Ahora, si usted tiene sus dos pies y está agarrado a un estante, a usted no lo empujan, no lo tumban. Entonces, si usted no tiene nada, ningún problema de salud probablemente le pase como una gripe. Pero si le encuentra esa gripecita con alguna otra afección. O si usted no está vacunado. O si usted no está vacunado, mire, se lo lleva porque se lo lleva. Entonces, hay que cuidarse. Y lamentablemente la gente no está usando la finilla macarilla. Y todavía hay problema para vacunarse. Incluyendo a profesores adscritos a la ADP. ¿Eh? Que dicen que no se van a vacunar. Y no se han vacunado. Eso es lo que se resistieron. Entonces, ¿y por qué? Bueno, mira. Cuando titulamos, le decimos que sería por donde trataríamos el tema de la ADP. Hoy no hay clase en las escuelas públicas del país. Este es un país tan estructuralmente organizado al desorden, a la indisciplina, a la irregularidad. Que la mayoría de los profesores de escuelas públicas, sus hijos estudian en colegios privados. La mayoría de los profesores de la UAS, sus hijos estudian en universidades privadas. Hoy no hay clase antigua porque están en un enterramiento. Porque la ADP ha establecido que no hay condiciones para los niños ir a las escuelas. Pero entonces no hay. Es ADP debiera entonces trabajar el tema de que no vayan ningún estudiante a las escuelas públicas. Pero las universidades están dando clase presencial. Las escuelas, los colegios privados están dando clase presencial. Con el protocolo, ¿qué es lo que tiene que hacer ADP como instrumento, como organismo? Lo que aglutina a los profesores que son empleados públicos, que son empleados públicos, es crear las condiciones para que el Estado garantice el protocolo que establece el Ministerio de Salud Pública para evitar el contagio. Ahora, ¿qué hace el ADP que llama a sus profesores, a sus miembros, a que no asistan a la escuela? Y te repito, pero ninguna otra adición tendente a que el gobierno se sienta obligado a paralizar eso, a crear las condiciones para que haya el aislamiento y haya la limitación al contagio. Y ellos colaborarán, Tiga, convertirse en colaboradores. Colaboradores, porque lo primero es que ellos son empleados públicos. Y lo segundo es que se vanaglorian de decir que ellos son los profesores que forman a los hijos de las familias pobres. Entonces, ¿qué me ayuda es que tú me le estás dando a los hijos si tú me estás impidiendo que mi hijo asista a la escuela y le estás facilitando al hijo del millonario, del que tú dices que se está robando los cuartos de Estado, del que tú dices que es un corrupto, tú le estás facilitando que sus hijos vayan a la escuela privada, al colegio. Una pregunta ingenua, ¿y dónde está el negocio que usted señala? ¿En qué, claro, en qué eso le significa? Primero, hay un pago sin trabajo. Y segundo, eso le da potencialidades para participar en negocio al dueño de ADP. ¿O tú crees que eso es casual? Hay que llamarlo a negociar. ¿La ADP tiene dueño antiguo? El presidente es el dueño y la directiva. ¿El dueño de Hidalgo? Claro, es el dueño de la ADP. ¿Y los accionistas son los...? Pregúntale a ver si el vicepresidente de ADP se atreve a emitir una opinión pública sin la autorización del presidente. No le bajan límites. Pregúntale al comité ejecutivo de aquí si puede hacer algo diferente a lo que establezca el comité central de la ADP. ¿Él es dueño de eso? Tan dueño que eso le sirvió de plataforma para ser diputado, creo que tres veces. Cogiendo el barrilito, cogiendo las dos exoneraciones y se habrá dio todas las otras cosas del marco. Entonces ahora deja la Cámara de Diputados y vuelve a... A su ADP. Y desde ahí arrodilla a la masa pobre estudiantil de este país. ¿Dónde está el negocio? Todo estaba bien, mientras Eduardo era diputado y estaba en el gobierno, no había problema en educación. Pero que él fue diputado siendo presidente en un momento. Él asumió las dos. Pero peor aún, mira cómo son las cosas. Eduardo Hidalgo tiene 10 años, 15 años que no coge una tiza. Que no sabe si la tiza le cambiaron el color de blanco. Solamente defendiendo a los profesores. Defendiendo a los profesores. ¡Ay, discúlula! Pero oye, en diciembre celebró una reunión con el ministro de Educación. Y cuando el ministro de Educación lo pone a hablar, estuve buscando porque no lo encontré. La última encuentro de Eduardo Hidalgo con los dos dueños. El dueño del Ministerio de Educación y el dueño de ADP. Junto. Cuando el dueño del Ministerio de Educación le dice, el dueño no, el señor ministro. Suena fuerte la palabra. Señor ministro. Que a todo el mundo le ha puesto dueño. Es que aquí no se nombra a la gente, aquí se le da. Se le transfiere, se le dona. Sí, pero hay una diferencia entre dueño y ministro. Entonces, oye lo que plantea el señor Eduardo Hidalgo. Que para hablar de qué hacer de cara al inicio de las clases el día 7, 8, cuando comenzaron las clases. Eso era en diciembre, la última semana. O el primer día. Era previo. Preparando el reingreso. El escenario. Para reingresar. Y le dice, y cuando interviene, lo que dice es que en vez de mascarilla, aislamiento, gel, desinfectante, escuelas que no tienen baño, escuelas que no están pintadas, que están dañadas. En vez de hablar de eso, para prepararlo, para el reingreso a la clase. Su gran aporte en esa rueda de prensa es que ha logrado con el ministro de educación una entrevista con el presidente de la república. Y que ellos van a estudiar la posibilidad de cómo ingresar y que van a hablar con el presidente sobre la pensión de los maestros, que es muy baja, y del aumento salarial que se le ofreció a los maestros el año pasado, que no se le ha dado. Eso fue lo que él planteó, en vez de hablar de lo que tiene que ver con las razones que ellos justifican ahora de por qué no están asistiendo a las escuelas. Pero los niños, Ana, como quieran. Es que históricamente el papel del ADP ha sido ese, pelear por... Su eslogan es un ADP combatiente. Sí, no, además de eso, porque los maestros vivan mejor, ganen más. Pero así mismo lo es el Colegio Médico Dominicano. Tú nunca has visto huelgas, por ejemplo, en el caso de los profesores, para tener mejores escuelas, para que tengan pupitres, para que tengan butacas, para que los útiles lleguen a las escuelas y que los niños puedan realmente asistir a una escuela decente. Por así mismo lo es el Colegio Médico Dominicano. Usted no ha visto huelgas para que arreglen los hospitales, para que tengan camas, para que tengan equipo. Pero debo decirte, Víctor, que es un asunto, es una estructura, claro. Hay, que creo que está formalizada, no sé si en base a la ley, pero está formalizada. O sea, desde que nosotros somos estudiantes, la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela es una institución hoy. Eso no es como antes, que era un grupo de filántropos, de papás, madre y padre de los niños, que iban a lo que se les reportaba, alguna indisciplina de los hijos. Hoy es una estructura, es una institución. Entonces, ¿dónde está la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela? Que manden los muchachos a la escuela. ¿Dónde está el gobierno que mande los guardias que dan clases, que son profesionales, que manden los médicos? Lo que Antigua plantea es que aquí todo el mundo responde a ciega a lo que son los intereses. Pero ahí se toman esas acciones que es Antigua, entonces ya es una represión. Entonces, ¿qué debió haber hecho la sociedad, el pueblo? Bueno, mandar a los niños a la escuela y entonces obligar al Ministerio de Educación a que realmente, porque también te digo, el Ministro de Educación creo que habló, yo no sé si fue de tres millones de mascarillas, pero hay dos millones y medio de estudiantes. Entonces, eso es un día de mascarillas. Oye, también como eso es la cosa, porque no vamos a decir, una cosa grande creo que fue tres millones de mascarillas y tres millones de potecitos de género. ¿Para enviarla a diario? No. No, no dijo eso. No dijo eso, pudiera ser. Antigua, pero escuché, leí en la prensa hoy que ADP está tratando de analizar la situación ahora para tomar nuevas decisiones. Pero a partir del 31 de este mes, del 30 de este mes, porque ya ellos se fueron a la casa hasta el día 30. Pero te repito, que va, va, diría yo, vamos a hacer como hizo Guzmán, creo que fue con un Ministro de Educación que era apellido Porrelo. Porrelo Reynoso. Porrelo Reynoso. Porrelo Reynoso. Que llegó a mandarle, cuando eso un maestro ganaba setecientos y pico de pesos, creo. Mil novecientos ochenta y uno. Ay, Víctor, ¿tú te acuerdas? Mil y pico de pesos. Y llegó, recuerdo que se salió en los medios de comunicación, como dice Nelly, que le habían mandado cheques de un peso a profesores, porque al no ir a la clase, les descontaron todos esos días. Vamos a descontar los 30 días de este mes y no le paguemos a los profesores. Además, a que los profesores van a empoderar, si van a decir, espérese, dueño de ADP, espérese. Usted tiene sus trescientos mil pesos de pensión del Congreso. Usted tiene doscientos cincuenta mil pesos como presidente de ADP, como presidente de ADP. Y usted maneja un presupuesto de cientos de millones de pesos de ADP, de lo que le descuentan, de los veintiscientos pesos que le descuentan a cada profesor. Trescientos y pico que le descuentan a cada profesor. Usted es dueño de la cooperativa de los maestros, porque entre Camacho, Hidalgo, unos apellidos Filpo y el mismo ministro de Educación, eso es una cofradía ahí, que ellos son los que compran todo lo que le venden a través de la cooperativa a los maestros. Ellos son los que compran los locales, ellos son los que compran los solares, todo lo de la cooperativa, ese grupito, cinco gente. Ahí está la discreción del negocio. Cinco gente. Exactamente. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia que aquí lo que hay que tratar es de empoderar a esta sociedad, como sucedió con la marcha verde en enero de 2017. Todos tenemos hijos en las escuelas públicas. Entonces, vamos nosotros a tomar el control de esto. Cuando usted decía, ¿dónde está la institución de padres y amigos de la escuela? También hay una irresponsabilidad por parte nuestra, como padres antiguas, porque cuando hablamos de colaborar, de eso que usted plantea, de que los maestros como institución, más que aportar y unirse a las gestiones de los gobiernos o del Estado, para facilitar que los estudiantes puedan recibir una educación más digna, y lo que están haciendo es lo que actualmente está pasando. Pero también hay irresponsabilidad, porque ¿por qué los padres no mandan a los niños a la escuela cuando el gobierno, la educación ha llamado que hay clases? ¿Sabe qué yo pienso, Vito? Van de manera así, como los caballos cocheros, entendiendo y haciendo lo que dicen. Sí, ¿sabe qué? A mí me duele mucho la indolencia también de los gremios y de muchos docentes que muchas veces no piensan en los procesos individuales de aprendizaje que tienen los estudiantes, porque no todo el mundo aprende al mismo nivel. Hay muchachos que tú lo desconectas una semana y es como si empezaran el año de cero. Entonces, la secuencia es muy importante. Entonces, no se está pensando en esos niños que después reprueban, y entonces es que el niño es malo y no se ven también las situaciones desfavorables en el clima de lo que es la docencia para que puedan tener resultados importantes. Pero mira también un papel de la ADP. La ADP se confabula con EDUCA. EDUCA es el brazo empresarial del sistema educativo. Nosotros comenzamos clases. ¿Aliado? Nosotros comenzamos clases, en este país se comenzó clases, por un mandato de EDUCA, no de educación. Por un mandato de EDUCA, por una presión de EDUCA. Fue la que obligó a que iniciáramos este año escolar. Con la complicidad, con la complicidad de ADP. Pero el 4% aquí lo administra y lo administra el presidente de la República. A través de OISOE, en el gobierno anterior, no el ministro de Educación. El ministro de Educación lo que hace con el 4% es que recibe lo de él. Pero quien lo administra las escuelas, quien lo administra los recursos de eso, es el presidente de la República, con ese fondo. Y sin embargo, el país se ganó, el pueblo, la sociedad dominicana, se ganó ese 4% peleado. Claro, pero lo administra el gobierno a través de EDUCA. Pero nada de eso le preocupa. Y tú no ves ADP peleando por, todavía se habla, señores, de que hay escuelas que no tienen baño. Pero antiguas, pero que nada de eso le preocupa a los profesores. Porque yo no soy el único país, y lo hemos dicho 500 mil veces, donde los hijos de los profesores van a colegios privados, somos nosotros. Es aquí en este país, donde los hijos de los médicos van a clínicas privadas. ¿Entienden? Entonces, de eso no le preocupa. Entonces, esa es una de las razones por las que vamos a nosotros seguir metidos en este atolladero. Y entonces, hay que llamar la atención de la sociedad, del pueblo, del empoderamiento social, a los fines de que nosotros tengamos organismos, estructuras, gremios, que real y efectivamente defiendan los intereses del país, los intereses de sus miembros. Porque, debo decirte una cosa, ADP no está defendiendo los intereses necesariamente de los profesores. ¿La salud que no se contagie? Lo está poniendo en riesgo. ¿Que no se contagien? Sí, pero si viniera una resolución, una disposición del Estado, del gobierno dominicano, porque no se contagian, pero entonces ellos mismos tienen los hijos de ellos en los colegios privados, y cuando el niño va del colegio privado para su casa, no se va a contagiar. No, que ahí no hay problema. Él no se contagia. Ahí no hay problema. Los mismos que hay en la escuela pública, y el riesgo es el mismo si se toman las previsiones del lugar. Cero, mitigar el riesgo, porque hay una cosa clara. Señores, el tema del COVID se va a generalizar y se está generalizando en este país. Ya hay que comenzar a convivir con él. Aprender. Respetando el protocolo, respetando las condiciones y la situación en la que estamos viviendo. Entonces, ADP, lo que debe hacer todos los profesores, y desde la escuela, colaborar, colaborar. Y desde la escuela, hacer esas demandas, cuando una escuela, un profesor, un conglomerado de profesores, llegue a una escuela pública y encuentre que hay debilidades en la aplicación de ese protocolo que garantiza la no expansión del virus, entonces, desde ahí, luchan, pelean, se cierra la escuela, esa escuela, para obligar al Ministerio de Educación a que supla. Y van a encontrar el apoyo de la sociedad institucional. Y estos tipos de comentarios no van a haber necesidad de hacer. En la otra esquina, hay una escuela que cumple con las condiciones y se esté dando clases. Y cada profesor se convierte en un vigilante del proceso, porque ayer Renely iba a la universidad. Pero desde su casa no va a controlar nada. Un aliado, un aliado. Víctor, ayer Renely iba a la universidad y me dice que hay una muchacha que comenzó a toser, y la maestra se acercó, le dijo, mira, esto tiene, y le hizo algunas asignaciones, hazte la prueba. La mandó. Pero no hay que, váyanse a su casa todos, no hay clases. A ella. No. La sacaron. Y ni siquiera, ni siquiera le dijo a los niños, váyanse a su casa. Nosotros no vamos para la escuela. ¿Ya? Antigua, yo no quiero que usted termine esta sección. Recuerde que el jueves pasado dejamos algo en cue. Ahora no lo vamos a agotar a profundidad, pero sí unas pinceladas. Yo quiero que usted me dé su opinión, porque ya a final o a principios del año que viene, de hecho nosotros los cuatro años, pasan las elecciones y al día siguiente seguimos en campaña, seguimos en política. Ya está por venir lo que es la renovación interna del Partido Revolucionario Moderno. Elegir, ¿verdad?, si es que así se da, nuevas autoridades que van a dirigir el partido en el gobierno. Y abrirle el camino a la reelección. Entonces yo quisiera que Antigua me dijera sobre los candidatos que van a terciar en esa contienda interna del PRM, donde ya, aunque no de manera oficial, pero se comenta... ¿Pero aquí en San Francisco? No, 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 en el país. Se comenta de que va a aspirar de nuevo Paliza, que es el presidente actual del PRM, podría estar aspirando Edi Olivares, quien es... ¿Guido Gómez? ¿Verdad? Y Guido Gómez. ¿A la presidencia? A la presidencia del PRM. A dirigir el PRM. Ah, a dirigir el PRM. Ajá. A la presidencia del PRM. Claro, estoy hablando de la renovación dirigencial del PRM. Paliza ha sido por el presidente. La contienda interna que ya está aquí, que es un tema que ya viene, porque ya llegó el tiempo y por ley deben comenzar ya a hacerlos apretos. Mira, el Partido Revolucionario Moderno tiene que resolver el problema con el gobierno. Estrechar aún más la relación gobierno-partido. ¿Aplicar la... no la tesis, sino la... el mercadeo que... la frase mercadológica de Salvador Reblanco, que iba a gobernar con un pie en el partido y un pie en el gobierno, en el Palacio? No sé cómo se iba a tericatando, porque estaba lejísimo, uno estaba en la independencia. ¿Aquí dónde están los pies? ¿Qué palabra? ¿Los dos en el Palacio o...? Los dos están en el Palacio. En el Palacio. O es manco el partido. Ok. En el sentido de lo... de las exigencias de la base respecto a participar en el... Justo, me gusta, para aclarar eso de manco. Y si es manco... Digo, manco los pies, yo no sé si se puede decir el término. Ok. Sí, supongo que es así. Es manco. Porque todo el mundo entendió. Es manco. ¿Dónde está el pie, bueno, entonces? No, lo que sucede es que hay una desconexión sutil, porque se ha sabido manejar muy bien, entre el gobierno y el partido, por el tema de que el gobierno no ha podido colocar a la gran mayoría de sus trabajadores partidarios en el gobierno. No han podido acceder a participar en el gobierno. Entonces, habría que ver cuál sería la reacción de los miembros del Partido Socialista Moderno a la hora de elegir y participar en un proceso de elección interno. Cuando los aspirantes, los tres que tú mencionas, que aspirarían, son funcionarios del gobierno de alguna manera. Paliza es ministro de la Presidencia, Edi Olivares, no es per se miembro del gobierno, pero era un agente, un aspirante a la Junta Central Electoral apoyado por el gobierno. Tiene uno de los poderes que tiene el PRM, que es el apoyo de Hipólito Mejía Domingo. Tiene esto, entonces, habría que ver cómo en los próximos seis meses el gobierno logra, el partido logra hacer ese engranaje, ese switch entre el partido y el gobierno. Entonces, en el caso antiguo de que eso no sucediera, eso que usted está diciendo, que debemos resolver esa relación gobierno-partido, estamos diciendo que si no se resuelve, entonces Paliza no tiene nada que buscar. Pudiera ser, porque entonces Paliza aspiraría a reelegirse. A reelegirse, claro. Dentro de los tres, lo que estoy diciendo no es nada oficial. Por eso que te digo, lo que sucede es que si Paliza intentara, en esta situación, en la que se entiende que él, persona, no ha podido resolver los problemas de los miembros de la base del partido para llegar al gobierno, ¿por qué él es el ministro administrativo de la Presidencia? Perdería, porque la gente no votaría por él. Oye, el gerente general, el gerente general en una empresa pequeña, el gerente general del gobierno dominicano es Paliza. Ministro administrativo es el que nombra, es el que cancela, es el que paga y toda esa parte. Junto con el MAI, esa que es el protocolo. Y el descontento interno. Además, todo lo que llega al presidente a través de la parte administrativa. Si las bases del partido no entienden que no han, no están participando en el gobierno, cerca de la convención pudieran cobrarle a Paliza, persona, esa desconexión que se ve entre el partido y el gobierno. Le pasarían facturas. Le pasarían facturas, que es lo que yo... Yo sé quién va a ser el presidente del partido. ¿Quién va a ser? Bueno, el presidente del PRM va a ser quien decida, Luis Abinader e Hipólito Mejía Domingo. Sí. Que son los primeros que tienen que ponerse de acuerdo para... Sí, pero hay una cosa, Víctor, que a partir de las elecciones del 2016, aquí han comenzado a darse unos fenómenos sociales que pueden dar y seguir dando susto. Mira, los candidatos a cargos electivos, se le acabó el tiempo, en el 2020 se le acabó el relajito de que por cuartos llegan. El candidato de un partido que crea que comprando gente y que porque tenga 100 millones de pesos para una campaña va a ser diputado, se va a jota. Despertó el país. Yo no te voy a decir, yo no te digo, oye, no te digo que es el partido que ha despertado y ha dicho, no, vamos a llevar a los hombres honestos, trabajadores, serios. No, no, no. Son sus miembros. El partido cual que sea, los partidos van a seguir intentando imponer su candidato, su millonario que compran posiciones. Los candidatos que compran desde ahora son candidatos para luego renunciar para comprar una posición en el gobierno. Fíjense que yo les mencioné, tres posibles candidatos, Paliza, Eddie Olivares y Guido Gómez Mazara. Y va a ser el presidente quien decida previo a ponerse de acuerdo Hipólito Mejía Domínguez y Luis Abinader. Ni siquiera en trajido, porque aquí es el que no tiene el apoyo de ninguno de los sectores. Pero puede que surjan otros todavía. Ahí va a venir una contradicción, Víctor, porque oye, Hipólito Mejía tiene, diría mi abuelo, metió entre los sesos, entre seis y cejas, que Carolina, su hija, tiene que ser presidente de la república. Porque hija de él. Además de sus dotes de intelectual o lo que tú quieras, la condición es que es hija de él y tiene que ser presidente. Más cosas de los seres humanos. Entonces, si Paliza, si es el candidato de consenso de Hipólito y Luis, me luce entonces que sería Eddie Olivares. Pero Eddie Olivares de Hipólito, con una presidencia del partido, pudiera maquinar, palanquear para una elección de Carolina como candidato a la presidencia. Y ya Luis está habilitado por el partido revolucionario moderno como que puede aspirar a una elección. Eso es si ese fuese la decisión, porque también el acuerdo puede ser lo otro. Vamos a ratificar a Paliza. Antigua. Bueno, me queda mucho por ver en los próximos meses. Porque Paliza ha demostrado que puede ser, tener alguna facilidad de moverse. Entonces, Paliza tiene una condición gelatinosa, tú me entiendes, que le permite moverse según las circunstancias. Pero tendría que muy bien recompensar las bases. El acuerdo podría ser ratificado. Pero debo decirte que a las informaciones que manejo, el partido ha estado trabajando de cara al primer trimestre de este año 2022 en hacer esa conexión, hacer ese acercamiento entre el partido y el gobierno para lograr satisfacer las demandas de los compañeros del PRM. Yo creo que en definitiva eso se va a quedar igual como está para evitar cualquier situación inmanejable. Antigua. Gracias una vez más por compartir con nosotros, como cada joven, este segmento de política a otro nivel.